Manitos arriba Sentido hoy por la noche, de Santiago hasta el río Que el sentido se me quiebra, el te suspiro y suspiro No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Si no soy mi vida, un pedazo no siento Que sin ti no la comora, le hablo a tu campo en el tiempo No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Anasía de la noche, alivio a mi madre, a las que quede, 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 a las que quede. A las que quede, a las que quede.